Las columnas de humo comenzaron a alarmar a los vecinos. Los focos fueron reactivándose desde las 3 de la tarde en varios puntos y ya al atardecer se iniciaron los desalojos. Por prevención, vale. Por favor, y avícense entre todos los vecinos, porque yo he tocado a todos los porteros, pero igual no. La naturaleza vale mucho. Algo gracioso que le gusta pegar fuego. Ayer nos llamaron que había que buscar a los niños del cole, porque este es el colegio donde él estudia y el incendio parece que estaba como cerca. Salieron de sus casas los que estaban cerca de los puntos calientes, también nuestros equipos de televisión canaria. No, no, nos desalojan en directo. Nos desalojan en directo. Personas con movilidad reducida, animales domésticos, muchos de ellos sufren la segunda evacuación en poco más de un mes y medio. Fueron evacuadas, 22 están en el pabellón del Quirá, igual que la otra vez. El primer lugar donde hemos habilitado para que estén aquí. Han pasado la noche tranquila. Se fue bien, no como en casa, pero bien, atendía. Estaban ellos y gracias a ellos está todo bien, la verdad. ¿Y la segunda vez que le pasa esto? Sí. Vimos a los dos nosotros, nos llamaron a entrar y tuvimos que salir con los animales que teníamos, porque fue muy rápido. Hemos tenido que desalojar el barrio de Pino Alto, completo. Unas 2.400 personas han salido de sus casas en Santa Úrsula y unas 200 en los altos de la Orotava. Se han habilitado dos pabellones deportivos donde unas 140 personas han pasado la noche.